Hoy llegaste a la edad de tus quince primaveras Hoy realizaste este sueño convertirte en quinceañera Quiero verte muy contenta, quiero verte muy feliz Hoy vengo a felicitarte, quiero estar cerca de ti Ayer fuiste una niña, muy bonita y muy sorriente Ahora en bella señorita el tiempo así te convierte Hoy que son dos quince años, pensé darte yo un presente Pero lo cambié por rosas, esta noche lo mereces Quiero verte muy contenta, quiero verte muy feliz Hoy vengo a felicitarte, quiero estar cerca de ti Quiero verte muy contenta, quiero verte muy feliz Hoy vengo a felicitarte, quiero estar cerca de ti Esta noche tan hermosa de tus quince primaveras Que te llenes de alegría y tengas felicidad Esta noche tan bonita, nunca la vas a olvidar Abrazos y bendiciones te venimos a entregar Ayer, ayer fuiste una niña, muy bonita y muy sorriente Ahora en bella señorita el tiempo así te convierte Hoy que son dos quince años, pensé darte yo un presente Pero lo cambié por rosas, esta noche lo mereces Quiero verte muy contenta, quiero verte muy feliz Hoy vengo a felicitarte, quiero estar cerca de ti Quiero verte muy contenta, quiero verte muy feliz Hoy vengo a felicitarte, quiero estar cerca de ti Felicidades a todas las quinceañeras Y muy especial para ti, Brianda Lucero